¿Es mejor comprar o rentar una casa en Latinoamérica? Bueno, la respuesta es simple. Comprar una casa a crédito es absolutamente maravilloso. También es una excelente manera de atarse financieramente y comprometerse a una vida con una deuda inmensa. ¿Y quién no quería estar atrapado en una hipoteca durante décadas? Esto va a depender de cada perfil. Primero, vamos a contarte sobre ciertas cosas y ciertas ventajas de comprar una casa. Vas a tener el orgullo de ser el propietario, aunque el banco sea quien realmente sea el poseedor de la gran parte de tu propiedad. Pero no te preocupes. Puedes disfrutar de tu pequeño rincón y gastar todo tu tiempo y dinero en mantenimiento y reparaciones. Es una inversión segura, bueno, excepto cuando el mercado inmobiliario colapsa y te quedas atrapado con una propiedad que vale menos de lo que pagaste por ella. Pero eso nunca pasa en Latinoamérica, ¿verdad? Por otro lado, alquilar una casa es simplemente ridículo. ¿Quién quiere ya tener la libertad de moverse cuando lo desee, sin ataduras ni responsabilidades? Alquilar te da la flexibilidad de cambiar de ubicación, probar diferentes vecindarios y ahorrar una suma considerable de dinero en comparación con los gastos asociados a la compra de una casa a crédito. Alquilar también te permite evitar maravillosos trámites como obtener un crédito hipotecario, pagar intereses interminables y comprometerte con una gran parte de tus ingresos mensuales en pagos de hipoteca. ¿Quién necesita ese dinero extra para vivir, ahorrar o disfrutar de la vida? En resumen, comprar una casa te ofrece una montaña de deudas, gastos constantes y ataduras financieras de por vida, siempre y cuando sea con un crédito hipotecario. ¿Quién podría resistirse a esta tentación? Pero si prefieres tener libertad, flexibilidad y capacidad de controlar tu dinero, alquilar es una opción sensata. ¿Pero yo qué? ¿Tú qué opinas?